Información de última hora, ya el presidente Nicolás Maduro está llegando al Palacio de Miraflores. Vamos con las imágenes y el reporte que a esta hora nos ofrece María Jiménez. Adelante María. ¡Compatriota! ¡Ven la felicidad! ¡Llovinando, lovinando, lovinando! ...de la gran movilización del pueblo venezolano, de la clase obrera venezolana, que celebra 100 años de la revolución bolchevique, la revolución obrera, la revolución rusa y ya podemos aportarles las imágenes de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se suma a esta celebración del pueblo venezolano y que apoya a la revolución bolivariana en un gesto de hermandad, de solidaridad y acompañamiento con la primera potencia dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología rusia, pero también una gran potencia en el ámbito militar y en el ámbito energético. Es parte del desplazamiento del jefe de Estado venezolano a su llegada a esta importante movilización aquí en el Palacio del Pueblo, el Palacio de Gobierno que celebra estos 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique. Una nueva etapa en la historia de Rusia y una gran referencia para la clase obrera de todo el mundo, pero además para América Latina, Rusia, el comunismo y la lucha de la clase obrera venezolana y de la clase obrera de Rusia ha sido inspiración también para la clase obrera venezolana y para la clase obrera de América Latina y el mundo. Y en este contexto es importante destacar que Venezuela y Rusia actualmente mantienen importantes alianzas estratégicas, cerca de 300 acuerdos de cooperación estratégica mantienen ambas naciones en distintas áreas que precisamente buscan el bienestar y el pueblo venezolano. Y Rusia ha dicho que Venezuela no está sola. El gobierno de Rusia ha ratificado el respaldo a la Revolución Bolivariana, a la lucha antiimperialista, como también lo ha hecho el gobierno de China, dos grandes potencias que le han dado el apoyo y el respaldo a Venezuela. En este contexto, momentos económicos difíciles para Venezuela, estas grandes potencias han dicho y han extendido la mano al gobierno bolivariano. Prueba de ello han sido los recientes acuerdos en materia agroalimentaria y el arribo dentro de pocos meses de más de 600 mil toneladas de harina de trigo como parte de estas alianzas estratégicas entre ambas naciones. Pero además, la clase obrera venezolana también respalda estas alianzas estratégicas entre ambas naciones por los logros y los beneficios sociales que traen a nuestro país. Y ha sido inspiración la revolución bolchevique porque fue dirigida por los obreros, por la clase obrera de Rusia, quienes impulsaron estas grandes transformaciones, la clase obrera de Rusia. Pero vamos a escuchar parte del desarrollo de esta actividad a esta hora, aquí en el Palacio de Miraflores. Escuchemos. Vamos a comenzar este evento, este acto, este encuentro, oyendo a nuestro Comandante Supremo con las notas del himno de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva Hugo Chávez! Y nuestro presidente de la paz, Nicolás Maduro. Nosotros tenemos allá, presidente, a la coral Hugo Chávez, por cierto, que nos va a interpretar ahora el índole internacional socialista. ¡Viva! 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 Queridos camaradas, los he visto hoy. Me alegra mucho venir a esta avenida que ha visto cuantas batallas, ¿verdad? cuántas veces ha salido el pueblo venezolano a defender la paz y la revolución bolivariana en estas calles de Caracas y hoy nuevamente estamos en las calles a 100 años de la revolución socialista de octubre felicito a los organizadores a la central obrera de trabajadores vamos a darle un aplauso a la central obrera socialista pasen adelante dirigentes hombres, mujeres, constituyentes, obreros da aplauso bien fuerte la clase obrera unida felicito a los organizadores de la central obrera por haber convocado a los trabajadores y trabajadoras para desde Caracas, Venezuela celebrar por todo lo alto y recordar con orgullo recordar con amor a quienes hace 100 años un día como hoy en Zapeteburgo hicieron la primera revolución socialista campesina y proletaria del mundo entero 100 años de la revolución bolchevique en la vieja rusa zarista se unieron los obreros las obreras, los campesinos, las campesinas los soldados que venían de la guerra a decir basta de guerras imperialistas no más guerras imperialistas y se atrevieron a dar el primer paso en la historia de la humanidad para construir el primer estado socialista que terminó siendo la fundación de la unión de repúblicas socialistas la unión de repúblicas soviéticas la URSS que marcó el siglo XX de la humanidad la unión de repúblicas socialistas soviéticas bueno no podían pasar por debajo de la mesa sobre todo porque 100 años después desde esta tierra caribeña desde esta tierra suramericana desde esta tierra heredera de los héroes de América se levanta la bandera del socialismo del siglo XXI para construir una nueva sociedad una nueva humanidad por eso es bueno que la clase obrera haya salido a la calle hoy para que digamos que desde América del Sur desde el Caribe desde América Latina hemos retomado la idea del socialismo como una idea de la humanidad hemos retomado la idea de una sociedad como dijera nuestro cantor Ali Primera el socialismo con raíz indoamericana el socialismo nuestro con particularidades especificidades latinoamericanas se inspira en la lucha de resistencia y en la comunidad y en la comunidad indoamericana que dejara la herencia igualitaria de los pueblos de nuestra América un socialismo libertario independentista un socialismo que reivindica la dignidad de los pueblos como valor por eso decimos desde Venezuela un socialismo bolivariano independentista un socialismo que busque la unión de los pueblos del sur un socialismo que busque la unión de América Latina y el Caribe para transformarnos más tarde o más temprano transformarnos en un gran bloque de fuerzas que busque el equilibrio del mundo pero además decimos desde Sudamérica desde Venezuela desde Latinoamérica un socialismo un socialismo cristiano si que reivindique a Cristo el Redentor el Cristo de los pobres y traiga su doctrina y sus bendiciones para un pueblo que quiere justicia que quiere paz que quiere felicidad un socialismo cristiano pero cristiano en Cristo cristiano con Cristo cristiano con el pueblo de Cristo cuando digo socialismo cristiano digo un socialismo rebelde que saque su látigo y eche a los mercaderes del templo que han prostituido los púlpitos de las religiones que hagan justicia cristianismo rebelde cristianismo de justicia ese es el socialismo nuestro que para el siglo XXI ideó y empezó a construir nuestro comandante Hugo Chávez sin lugar a duda el líder más audaz que voló más alto en todos estos tiempos de despertar americana Hugo Chávez Fría por eso desde Venezuela decimos un socialismo indioamericano si un socialismo bolivariano si un socialismo cristiano claro que sí claro que sí pero de Venezuela decimos un socialismo chavista profundamente chavista del siglo XXI tenemos que tomar y retomar compañeros dirigentes constituyentes obreros tenemos que tomar y retomar todos los días el impulso de construcción del socialismo de lo concreto del socialismo de lo real habló nuestro comandante Chávez de cinco dimensiones del socialismo todos los días el pueblo debe cultivar debe amasar la conciencia de cuál es el esfuerzo que hay que hacer en cada espacio aquí veo a mis compañeros del metro de Caracas les doy un saludo aquí veo a mis compañeros milicianos y milicianas aquí veo a mis compañeros de la UNEFA y de las universidades aquí veo a mis compañeros de las empresas básicas de Guayana y yo les pregunto a los trabajadores a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública presente ¿es posible construir el socialismo sin la clase obrera? hay que construir el socialismo en todos los espacios el comandante Chávez habló de cinco dimensiones la primera dimensión la dimensión política el socialismo en lo político la democracia socialista la democracia popular la democracia directa la democracia en el sindicato en el consejo obrero en el CPT la democracia protagónica la democracia en el país más allá de las formas electorales más allá de las formas burguesas la democracia verdadera que le entrega el poder político a los pueblos porque si algo tuvo hace cien años la revolución bolchevique es que por primera vez los obreros los campesinos tomaron el poder político en sus manos para construir un estado para tomar el gobierno y su conducción tiene una gran carga la revolución bolchevique de masas de proletariado de pueblo de explotados de imprimidos que se liberan y dan un paso al frente y tiene esa gran carga la revolución bolivariana siempre la ha tenido en los tiempos bueno y en los tiempos menos bueno porque en revolución nunca hay tiempos malos en revolución todos los tiempos son de batalla son de lucha son de pueblo el socialismo en lo político que va construyendo democracias asentadas profundamente en el poder popular este año hemos tenido dos eventos electorales el primero el 30 de julio la elección de la asamblea nacional constituyente en donde 8.300.000 venezolanos salieron a retar las guarimbas los trancazos las barricadas las metrallas y a decir Venezuela tiene constituyente la constituyente SIVA hace tres meses se instaló la constituyente para tomar las riendas como poder popular originario e inmediatamente adelantó convocó adelantadas las elecciones de gobernadores para el 15 de octubre la oposición la oposición decía elecciones ya se acuerdan elecciones ya elecciones adelantadas y la constituyente dijo está bien SIVA elecciones ya elecciones el 15 de octubre y el 15 de octubre fuimos a elecciones y la revolución ha obtenido una gran victoria de la mano del pueblo de la conciencia de la mayoría y eso gracias a qué a la conciencia multiplicada a la conciencia cultivada de millones de hombres y mujeres en nuestra patria porque hay que verle la cara en medio de la guerra que nos han impuesto en la economía a nivel internacional y a nivel nacional y el pueblo venezolano le ha dicho al imperialismo en Venezuela no se rinde nadie y el pueblo ha salido a decir presente en cada certamen electoral hemos dado un ejemplo al mundo hemos dado un ejemplo a los hombres y mujeres honestos y progresistas de este mundo hay que verle la cara a lo que fue y es la victoria del 15 de octubre 54% de la votación nacional 18 gobernaciones de 23 y ahora vamos a ganar la gobernación número 19 en el Zulia el próximo 10 de diciembre un pueblo de vencedores donde esté nuestro comandante Chávez volando estoy seguro debe sentirse muy orgulloso del pueblo que él ayudó a despertar y de la conciencia que él sembró en el pueblo de Venezuela y ahora el próximo 10 de diciembre hoy es 7 de noviembre ¿verdad? dentro de cuatro semanas el domingo 10 de diciembre convoco a todo el pueblo de Venezuela nadie puede quedarse en su casa porque el 10 de diciembre vamos a las elecciones a ganar todas las alcaldías de este país en los 335 municipios 10 de diciembre se conmemora un aniversario saben ustedes ¿verdad? de la batalla de Santa Inés cuando uno de los precursores del socialismo venezolano el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora hizo morder el pueblo el polvo de la derrota al ejército centralista de la oligarquía 10 de diciembre de 1859 siempre celebramos la victoria de Ezequiel Zamora en la batalla de Santa Inés que tanto recordara siempre nuestro comandante Hugo Chávez y como vamos a celebrar este domingo 10 de diciembre votando votando y votando que nadie se quede sin votar por los candidatos revolucionarios y las candidatas revolucionarias democracia primera dimensión del socialismo democracia verdadera popular democracia obrera democracia participativa protagónica la segunda dimensión del socialismo que dijo el comandante Chávez la dimensión económica el socialismo en lo productivo y ahí es imposible compañero Néstor Ovalle vamos a dar un aplauso al ministro del trabajo el negro Néstor Ovalle profesor filósofo maestro dirigente obrero compañero ministro del trabajo yo quiero encargarte Néstor Ovalle porque si estamos hablando del socialismo en lo económico en lo productivo tenemos que recordar que creamos los consejos productivos de trabajadores ustedes recuerdan los CEPT yo quiero dentro de una semana el martes sin falta compañero ministro y camarada y hermano el próximo martes hacer un congreso nacional para que los consejos productivos de trabajadores me presenten un plan de desarrollo del socialismo económico productivo en las 800 empresas fundamentales del país convoco al congreso nacional de los consejos productivos de trabajadores CEPT quiero quiero verle la cara a los líderes a las lideresas quiero ver las experiencias porque el gran instrumento de la construcción de esta segunda dimensión del socialismo en lo económico el gran instrumento que tenemos son los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras y ahí tenemos que afianzarnos ya Venezuela ha transitado unos años en la idea de la construcción del socialismo productivo del socialismo verdadero del socialismo del siglo 21 y yo creo estoy convencido tengo la certeza total aquí en el corazón de que ha llegado la hora de una nueva etapa para acelerar la construcción del socialismo económico productivo y le entrego esa tarea al ministro del trabajo junto al ministro de la economía comandante Wilmar Castro Soteldo un aplauso a este comandante guerrillero comandante guerrillero del aire es la segunda dimensión el desarrollo de las fuerzas productivas del país es la única forma de cortarle la mano a la guerra económica no hay otra camarada todo el sistema distributivo y comercializador y de fijación de precios está podrido tenemos que hacerlo de nuevo y eso solo lo puede hacer una revolución que base su poder en el poder de los trabajadores de las trabajadoras en el poder del pueblo la tercera dimensión que hablaba el comandante Chávez la dimensión territorial aquí tenemos a unos invitados internacionales que han venido al seminario de los 100 años de la revolución bolchevique vamos a darle un aplauso de México de Cuba de Argentina saludo solidario la dimensión de lo social y el comandante siempre insistió en que las misiones y grandes misiones son la columna vertebral de la construcción del nuevo modelo del estado de bienestar social en el socialismo el estado de bienestar social en el socialismo por eso para impulsar y acelerar aún más la revolución socialista en el campo de la dimensión social es que yo fundé el carné de la patria y el carné de la patria va para adelante el carné de la patria pica y se extiende caballero que viva el carné de la patria y con el carné de la patria recién nacido vamos a profundizar todas las misiones estamos profundizando las misiones la gran misión vivienda Venezuela por el carné de la patria y ahora en el plan navidades felices vamos con el carné de la patria a apoyar económicamente frente a la guerra económica a cuatro millones de hogares a las mujeres jefes de hogares con el bono del carné de la patria navideño de 500 mil bolívares por mujer cuatro millones de hogares eso solo es posible en revolución y la misión barrio adentro 100% y el 800 salud y la misión cultura corazón adentro y la misión barrio nuevo barrio tricolor todas las misiones y el carné de la patria debe llegar a fondo a la milicia nacional bolivariana para apoyar al miliciano a la miliciana toma nota Jorge Márquez un plan especial para los milicianos y milicianas por el carné de la patria toma nota Ernesto Villegas vamos a dar un aplauso al nuevo ministro de cultura Ernesto Villegas Polhac báilate ahí la burriquita eres ministro la cuarta dimensión compañero líderes lideresas dirigentes cuadros y cuadras de la revolución la primera dimensión el socialismo en lo político y falta todavía mucho por construir la segunda dimensión el socialismo en lo económico el socialismo productivo y falta todavía mucho por construir el futuro la tercera dimensión el socialismo en lo social y ahora tenemos el carné de la patria para acelerar todo la cuarta dimensión el socialismo en lo territorial el socialismo el socialismo comunal el socialismo comunitario el socialismo en el territorio en el barrio en el pueblo compañeros invitados y es uno de los aportes del comandante Chávez a la teoría universal y mundial del socialismo cuando Chávez habló del socialismo en lo territorial habló de la construcción del sistema comunal de las ciudades comunales de las comunas de los consejos comunales y el gran aporte de esta etapa de guerra económica así lo digo porque a veces hay compañeros que se preocupan hay compañeros y compañeras que se preocupan y donde quedaron las comunas preguntan que Maduro abandonó las comunas yo abandoné las comunas yo escuché a unos compañeros hablando a Maduro abandonó las comunas no creen las comunas no hables paz a mi hijo como que abandoné las comunas y que son los CLAP que son los comités locales de abastecimiento y producción el poder de los consejos comunales ganando la batalla de la guerra económica en el barrio en la calle en la cuadra en la cancha que son los CLAP el poder comunal así es que creo profundamente y dedico el socialismo en lo territorial es el poder de los consejos comunales de las comunas y nosotros desde los consejos comunales hemos articulado más de 30 mil comités locales de abastecimiento y producción atendemos a más de 6 millones de familias porque pensamos en grande actuamos en grande ahora hay que profundizar si estoy de acuerdo asumo la crítica y me hago la autocrítica para la acción constructiva compañera María León vamos a dar un aplauso a María León y a Blanca Ecao la leona y la tigresa de la revolución María León y Blanca Ecao mujeres socialistas porque la crítica compañeras y la autocrítica no es para dividir nuestras fuerzas algunos compañeros reivindican no le tengas miedo a la crítica a la autocrítica es que nadie le tiene miedo pero la crítica y la autocrítica no es para hacer un concurso de intelectuales de sabionos de aquellos que saben escribir mucho y hablar mucha paja pero no hacen nada en lo concreto en ningún barrio en ningún consejo comunal en ningún sindicato y lo que hacen es hablar y hablar y hablar y no actúan a mi me gusta la crítica y la autocrítica desde la práctica desde la acción desde la lucha desde el sacrificio por eso por eso asumo la crítica y la autocrítica para lo constructivo para construir no para destruir un compañero no para dividir nuestras fuerzas eso se entiende ¿verdad camarada? la crítica y la autocrítica para construir para superar problemas la crítica y la autocrítica hecha desde la calle desde la acción desde la comuna desde la fábrica no desde la paja loca de cuatro ideas que escriben yo llamo a la crítica y a la autocrítica desde la práctica para construir para unir para superar problemas y para la acción y yo llamo aquí está otra compañera ministra del poder popular para las comunas Kira Andrade una joven revolucionaria vamos a iniciar un gran debate transformador en los consejos comunales y en las comunas del país para profundizar el carácter socialista y comunal de los comités locales de abastecimiento y producción y que los CLAC sean una gran revolución comunera adentro del barrio adentro del pueblo ¿están de acuerdo? aprobado toma nota Jorge Márquez órdenes que estoy dando aquí junto al pueblo el próximo martes Consejo Productivo de Trabajadores para el Plan Socialista en lo económico y el próximo miércoles Asamblea General de Líderes de Comuna para un plan de transformación socialista de los CLAC y de las comunas del país socialismo en lo territorial a 100 años de la revolución bolchevique vamos a tomar ese espíritu redento vamos a decirle al obrero al soldado al campesino bolchevique ven conmigo compañero vamos a decirle a Lenin ven conmigo Lenin ven con nosotros Lenin este es tu pueblo Lenin que viva Lenin que viva Trotsky también también que viva Chávez también que viva Maduro cuatro dimensiones que viva Silvia vamos a dar un saludo a Silvia Flores primera combatiente revolucionaria Silita constituyente de la patria se dan cuenta compañero las tareas que tenemos en cada dimensión del socialismo las tareas en la dimensión política ganar el 10 de diciembre la tarea en la dimensión económica que los CPT se convierta en el instrumento del socialismo productivo congreso nacional de los CPT la tarea en la dimensión social que el carnet de la patria cada vez sea más eficaz y llegue a los hogares y atienda al pueblo y fortalezca el sistema de misiones y grandes misiones la tarea en la dimensión del socialismo territorial fortalecer el carácter socialista los consejos comunales de las comunas camaradas un aplauso a los niños vale y a las niñas que vivan los niños que vivan las niñas de Venezuela tomar el empuje del plan de la patria tenemos que llegar a las 3.000 comunas del país de verdadita en verdadita cuantas comunas hay en Caracas cuantas comunas hay en Miranda cuantas comunas hay en Carabobo en Lara en el Zulia en Apur en Portuguesa en Varinas en Cogede en Huarico en Alzuategui en Amazonas en Bolívar en Monaga en Nueva Esparta en Sucre cuantas comunas hay en La Guaira y cual es el poder comunal más fuerte que tiene la revolución yo lo respondo los comités locales de abastecimiento y producción son el gran poder comunal la gran base de apoyo para esta revolución socialista del poder comunal que queremos esa idea está clara verdad yo quiero hoy mismo en la noche Kira recibir de ti como ministra y de tu equipo el plan antes que lleguen las 12 de la noche quiero recibir ese plan que te he venido solicitando para la transformación para la multiplicación de las comunas y del socialismo territorial y la quinta dimensión toma nota Ernesto tiene que ver contigo la quinta dimensión compañeros invitados del socialismo que Chávez descubrió que Chávez articuló que Chávez creó con sus manos y su corazón es la dimensión espiritual la dimensión moral el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva es la dimensión ética cultural ahí cabe perfectamente la dimensión cristiana del socialismo nuestro venezolano nuestro latinoamericano la dimensión cristiana la solidaridad como valor practicado la honestidad la honestidad en todos los aspectos de la vida social los valores de la lealtad y el amor a la patria el socialismo en lo espiritual que busca una sociedad de hombres y mujeres libres bastante habló nuestro señor jesucristo en su evangelio del hombre nuevo hoy decimos del hombre nuevo la mujer nueva que lo cultivamos en el corazoncito y en la mente de los niños y niñas hacia el futuro y allí la revolución cultural es fundamental Ernesto la revolución de los valores construir un nuevo sistema de valores donde prive la honestidad la lealtad la solidaridad donde acorralemos el individualismo la corrupción el burocratismo donde vayamos acorralando y destruyendo la mezquindad el egoísmo una sociedad de hombres y mujeres solidaria basada en el amor si en el amor amaos los unos a los otros amaos la patria digo yo como a sí mismo amaos vuestra familia y vuestra comunidad la revolución la revolución del amor el amor a la patria el amor a la vida el amor al futuro el amor a la justicia el amor a la igualdad la quinta dimensión la dimensión espiritual ética moral cultural por eso por eso designé Ernesto Villegas como nuevo ministro de cultura porque sé que es un convencido socialista y va a encabezar una revolución cultural para el socialismo en lo espiritual cinco dimensiones de donde se emanan compromisos y tareas diarias hoy hemos tenido un día lluvioso ¿verdad? cayó un palo de agua compadre lluvioso pero sabroso como dice esta mujer miliciana esa lluvia que refresca y en medio de la lluvia ustedes han marchado la lluvia llena de bendiciones de fuerza la lluvia llena de chaves que nos llega desde el cielo con su presencia con su amor con su compañía permanente no lo duden nunca la semana pasada le di una entrevista hace una semana esta misma hora a un periodista español catalán llamado Jordi Évole entrevista a Candela compadre yo lo he dicho lo que le faltó fue pegarme de 100 preguntas 98 fueron veneno puro yo me tragué mi veneno convulsioné y le respondí con la verdad cada pregunta se la respondí con una sonrisa porque llenan de veneno con las campañas de manipulación en España contra Venezuela nos tienen miedo le tienen miedo que en España haya una revolución popular profunda y esos pueblos explotados y oprimidos de España se alcen contra el poder de la burguesía y la oligarquía española nos tienen miedo y él me preguntó al final la última pregunta la tenía calculada se trajo un poco de video y los tenía en una lacto ahí sacaba video y video y yo cada uno le respondía con la verdad porque con la verdad ni temo ni ofendo como decía el gran libertador José de Barcio Artiga desde la banda oriental del Uruguay con la verdad ni temo ni ofendo y al final me preguntó él trató de ser lo más respetuoso pero yo sé que siempre lo tomaron en burla por allá por esos mundos pero me sabe acá sabe la burla de ellos me preguntó Maduro ¿cómo es eso que tú hablas con los pajaritos? que tú hablaste con un pajarito y era Chávez y puso un discurso mío en Marina el día que arrancó la campaña del 2013 ¿cómo es eso? porque yo ese día experimenté algo muy nuestro ¿quién de nosotros lo han experimentado? ¿quién desde el corazón no siente la presencia de su madre de su padre muerto de su abuela de su abuela ¿quién no le prende una vela a un ser querido que se haya ido a la otra vida y le cuenta sus problemas? ¿quién no? ¿quién? que levante la mano quien no cree quien no reza quien no ora profundamente pero él me hace la pregunta para ponerme como loco me dure tú hablas con los pajaritos para que yo aparezca en la televisión española diciendo si yo estoy loco y yo le dije la verdad ahí estaba presente Ernesto Silvia le dije ustedes nunca podrán entender que somos nosotros nunca pondrá entender nuestra espiritualidad profunda nunca podrán entender que esta revolución ha sido y es en lo esencial una profunda revolución espiritual una profunda revolución de la fe una profunda revolución de la creencia en nosotros mismos en nuestra historia en Huaycaipuro que dio su vida por nosotros en negro en negro en Bolívar en Zamora en Chávez no lo podrán entender nunca por eso yo les digo que ellos burlense todo lo que quieran cuando quieran y nosotros sigamos prendiendo la luz de esa vela maravillosa sigamos diciéndole a nuestros ancestros aquí vamos en la lucha que ustedes nos dejaron con el legado intacto intacto de los libertadores aquí vamos y mucho más allá hoy que se cumplen 100 años de la revolución rusa decirle a los obreros campesinos y soldados que soñaron hace 100 años con un mundo mejor otro mundo mejor es posible y desde Venezuela decimos a 100 años de la revolución bolchevique construiremos el socialismo en el siglo XXI cueste lo que cueste que viva los 100 años de la revolución bolchevique que viva la fuerza revolucionaria de la clase obrera que viva el socialismo bolivariano y cristiano de Venezuela que viva el legado del comandante Chávez y decir desde el corazón a 100 años Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre patria amada venceremos 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 gracias hermano gracias hermana con Nicolás para la paz bien han sido las palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en esta gran marcha que ha llegado hasta el palacio del pueblo el palacio de gobierno el palacio de Miraflores para celebrar los 100 años de la revolución bolchevique el jefe de estado ha instruido importantes tareas a la clase obrera venezolana esto precisamente para profundizar el socialismo bolivariano el socialismo chavista y es que el próximo martes el jefe de estado venezolano ha solicitado instalar el consejo productivo de la clase obrera venezolana para presentar un plan de trabajo un plan de gobierno que precisamente esté enfocado en las políticas socialistas igualmente un plan socialista de transformación en lo territorial y la multiplicación del poder comunal a través de los comités locales de abastecimiento y producción que recordemos engloban hasta la fecha más de 30.000 clases es parte de la información que manejamos y con ella retornamos el pase a los estudios adelante